A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa bordar, que sepa bordar A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás A los colegios me quiero casar con una señorita de San Nicolás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!